Años atrás, la sociedad dominicana podía ser convocada para discutir problemas de irregularidades en un chartar en el escoral. Podía ser convocada para tratar de otros temas que afectaban a la sociedad dominicana. Creo que el hecho de que podamos convocar a distintos sectores de la vida nacional para tratar un tema que tiene que ver más bien con la eficiencia y con la transparencia significa que ha habido una evolución de la calidad de la democracia dominicana pero al mismo tiempo que hay una preocupación permanente y continua porque la democracia dominicana pueda cualificarse cada vez más. El hecho de que hayamos tenido 10 mesas de trabajo para discutir temas tan diversos como sistema de contratación de obras públicas, lo que tiene que ver con infraestructuras, gerencia financiera, la aplicación de la ley de acceso a la información pública, cómo transparentar los mecanismos de compra de medicamentos en el sector de salud, medidas para obligar al cumplimiento de horarios de registros, etc. en el ámbito de la educación nos indica que realmente tenemos una visión bastante amplia de cómo poder enfocar el tema de la transparencia y lucha contra la corrupción en la República Dominicana. Obviamente que con estas medidas que las diversas mesas de trabajo han sugerido y que el gobierno de la República Dominicana en combinación con las instituciones auspiciadoras de este evento se compromete a ejecutar, daremos un gran paso hacia adelante. Y claro está el hecho de que podamos contar con el respaldo del gobierno de los Estados Unidos, de la Unión Europea, del gobierno de España, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de instituciones de la sociedad civil de la República Dominicana, significa que hay un gran respaldo para que la sociedad dominicana pueda efectivamente avanzar en esta dirección. de que estas instituciones, las más poderosas del mundo, brinden este respaldo, también es una demostración de la confianza que se tiene en las instituciones públicas de la República Dominicana para que puedan avanzar en la dirección de mitigar el impacto que tiene el fenómeno de la corrupción y todas sus secuelas nocivas en lo que tiene que ver con el desarrollo y lo que tiene que ver con la confianza en la integridad de las instituciones públicas. De manera que vemos con gran beneplácito y con gran simpatía el hecho de que el conjunto de estas instituciones de prestigio internacional le hayan prestado el concurso al llamado de la Presidencia de la República para que nos auxiliaran en el combate a este problema. ha sido pues una iniciativa original de la Presidencia de la República convocar a todas estas instituciones para que cooperasen con nosotros en el enfrentamiento de este problema. Y no puedo más que testimoniar mi más alto sentido de gratitud por la forma tan calorosa, por la forma tan generosa en que fue acogida esta petición y todo el esfuerzo que se ha puesto para que podamos culminar con la presentación de los resultados de las mesas de trabajo que se convierte ahora en compromiso de acción del gobierno y de todos los convocados. Ahora, se ha hablado aquí también del problema de percepción. Percepción de irregularidades, percepción de falta de transparencia, percepción de corrupción. Y obviamente que eso tiene que ver con un fenómeno de una gran complejidad que no solamente se da en la República Dominicana, sino que tiene que ver con un fenómeno de carácter universal y de todos los tiempos, agravado en circunstancias actuales. Yo siempre he tratado de expresar mi punto de vista en relación a estos temas, partiendo siempre de un sentido conceptual. Hay un fenómeno que se ha denominado el de la hipercorrupción, que consiste en que hay deliberadamente una intencionalidad en los más altos niveles públicos para promover un acto de corrupción masificada. Es decir, la intencionalidad, el esfuerzo deliberado, organizado en forma sistemática desde los altos poderes públicos para promover actos que transgreden los criterios de transparencia. Yo siempre he dicho que ese fenómeno no existe en la República Dominicana. En la República Dominicana no hay un sistema organizado de promoción de la corrupción. No existe. Lo que puede haber en la República Dominicana, como lo puede haber en cualquier lugar del mundo, es individuos aisladamente que incurren en actos de corrupción violatorios de la Constitución y de las leyes de la República. Ese fenómeno sí existe. Pero eso es diferente a un fenómeno de hipercorrupción del sistema organizado. Si hubiera un sistema organizado de corrupción, con una voluntad de liberada promoción de la corrupción, este acto no habría tenido lugar. La Presidencia de la República no había convocado a tantas instituciones internacionales, públicas y privadas, para que trazáramos en conjunto un plan de combate a la corrupción. Lo que demuestra esta iniciativa es justamente lo contrario. Lo que está demostrando es el interés que tenemos en enfrentar este problema de la manera más eficaz posible. Pero insisto en el tema de la percepción. Y la percepción tiene que ver con la imagen que cada ciudadano tiene de lo que ocurre en su sociedad. Y efectivamente, no solamente hay corrupción en el gobierno, hay corrupción en distintos estamentos de la sociedad que los ciudadanos van percibiendo y expresen que hay un cáncer, que hay un tumor en la sociedad que nos afecta a todos. Mantener artificialmente viva a una persona para hacer más alto el cobro de la factura. Esa para mí es la más alta expresión de corrupción que pueda haber en una sociedad, puesto que se trata de traficar con lo más preciado que tiene el ser humano, que es la vida. Bueno, eso no se dio en el marco del gobierno, se dio en el marco de la sociedad. Alguien viene y me dice, mire, hay que tomar ciertas medidas. Cuando alguien viene del exterior, un visitante viene desde fuera y llega a la República Dominicana, se va creando una imagen rápidamente de lo que es el país. Si tenemos que en el aeropuerto hay maleteos que están cobrando de más a una persona o que lo quieren chantajear o distorsionar, ya se va creando una imagen. Pero cuando ese pasajero sale a la calle y quiere buscar un taxi, y resulta que el taxista puede entender que es un extranjero y le puede cobrar de más, si es uno nacional que conoce el sistema y dice, a la capital te puede costar 20 dólares, pero si es un extranjero y le dice, te cuesta 40. Y ese extranjero se da cuenta de que lo han engañado, la imagen que lleva al exterior es que la República Dominicana es un país donde hay corrupción. Se va creando la percepción. ¿Tuvo esto que ver con el gobierno? No. Tuvo que ver con la sociedad como tal. Pero el hecho es que hay un fenómeno de micro corrupción que se da en forma extendida. Y no solamente aquí en la República Dominicana, es general. Lo que ocurre es que en el caso nuestro se requiere superar la cultura de la impunidad. Yo vi en estos días en la televisión norteamericana, en Nueva York, 150 taxistas que fueron sometidos a la noticia. Me quedé mirando la noticia con cierto detenimiento. ¿Por qué razón? Porque cuando el usuario ya se montaba en el taxi, el taxímetro le estaba cobrando 10 dólares de más. Y eso pasaba en forma inadvertida hasta que se descubrió que había un sistema organizado para taimar a los usuarios. Taimar la corrupción. Taimir la corrupción. Hay corrupción de diversos géneros en los gobiernos, los gobiernos centrales, los gobiernos locales, a nivel de las sociedades, en el campo de la salud, en el campo de la justicia, en el campo de los servicios. Esa es la realidad con la que vivimos. Para enfrentarla en todos sus niveles, se requiere una actitud de, primero, de compromiso en lucha contra esto. Y eso es lo que nos demuestra a nosotros, que todos ustedes que están aquí, primero, son compromisarios de una lucha contra el fenómeno de la corrupción. Que esto tiene que ver con una institucionalización y, por tanto, con una legalización. Disponer de instrumentos legales que nos permitan identificar, que nos permitan perseguir, que nos permitan someter a la justicia y sancionar eventualmente. Gracias. Gracias. Gracias.